Parecer las cinco personas que viajaban en este carro Kia Velas te dirigían del aeropuerto con destino hacia Nueva Segovia. Pero lamentablemente no pudieron llegar al lugar, ya que en el camino sufrieron un fatídico accidente de tránsito, muriendo al instante cuatro de ellas, mientras que otra resultó seriamente herida, tras que impactaran fuertemente contra esta camioneta, cuyos ocupantes también sufrieron lesiones. Solo escuché el impacto, yo estoy ahí abajo. Nosotros logramos sacar una de ahí de ese vehículo, pero el carterácter estaba ya muerto. ¿De la otra camioneta? Sí, de la otra camioneta todos salieron, pero se fueron, no sé para dónde agarraron. La bulla dimos la gente, salimos aquí a ver qué era. Ya miramos que estaban ya desbaratados, estaban unas vidas. La que venía de una camioneta blanca, que está ahí volcada. La policía investiga el trágico accidente de tránsito, sin embargo se conoció que el conductor de la otra camioneta color blanco marca Toyota Hilux, identificado como Silvio David Espinosa, quien iba de Estelí hacia la Trinidad, junto a cuatro personas más, está detenido. Vamos con los compañeros de tránsito a determinar cómo fue el sentido que venían ambos vehículos. Las víctimas Melvin Santiago Umanzor, Noelia Maradiaga, Kailin Yuniet Umanzor y Jimmy Ramón Centeno, este último conductor, murieron prensados dentro de las chatarras del carro, siendo rescatados posteriormente por la Dirección General de Bomberos. Ocupamos equipos para poder extraer a estas personas, como son equipos especializados, cortadoras y separadoras de metales. En tanto que la lesionada de 17 años de edad, quien venía desde España, ya había sido trasladada por particulares hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelín. Hay una muchacha que estaba viva, que todavía la llevaron para allá, pero no se sabe cómo estará. ¿Todos iban en el mismo vehículo? Sí, todos iban en el mismo vehículo, sí. El terrible accidente de tránsito ocurrió a las 2 de la madrugada de este sábado, en la cuesta de La Gavilana, en el kilómetro 142 y medio, sobre la carretera Panamericana al sur de Estelín. Juan Francisco Dávila, Acción 10.